¿Le parece que en otras tiendas los precios son demasiado altos? ¡Todo cuesta menos con el poder de Electra! Televisor grande a color de control remoto a sólo 888 mil. Videocassetera de control remoto, 18 meses de garantía a sólo 585 mil. ¡Ponga los pies en la tierra! ¡Todo cuesta menos con el poder de Electra!